Me sueñé contigo otra vez y me tocó llamarte, yeah No sé qué me hiciste, no puedo dejarte pensarte Baby, apareciste en mi vida y lloraste a besarte Solo quiero, solo quiero besarte Yo sé que tú, tú, tú Sientes todo cuando bailo así, sí, sí Me pego pa' dejarte la fácil, sí Tú eres mi fantasía Te tengo ganas desde el día en que te conocí Yo sé que tú, tú, tú Sientes todo cuando bailo así, sí, sí Me pego pa' dejarte la fácil, sí Tú eres mi fantasía Te tengo ganas desde el día en que te conocí Tini, todo se me acelera, ey Con una foto tuya Vámonos para afuera, casa calera y que el amor fluya Las ganas que tú me tienes son las mismas que tú tengo Baby, por favor, no pares que no me contengo Y yo te pongo en pegoa, yo no voy a parar No tengo la duda si tú eres la cura de mi enfermedad Oh, mami Dejándote la fácil Cómo no darte en cuenta que yo estoy puesto para ti Easy, easy Me pongo a los Yeezy, te amo, take it easy Después de un Daikirima y salen los indicios Te has vuelto mi piso, brilla como B.B.A. Ya parezco si yo Yo sé que tú, 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 sientes todo cuando bailo así Me pego pa' dejarte en la fase Tú eres mi fantasía Te tengo ganas desde el día en que te conocí Yo sé que tú, 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 sientes todo cuando bailo así Me pego pa' dejarte en la fase Tú eres mi fantasía Te tengo ganas desde el día en que te conocí Tú eres mi fantasía Tú eres mi fantasía Yo soy tu fantasía Tú eres mi fantasía Tengo ganas desde el día en que te conocí Eso me dejaste aquí ¡Suscríbete!